Y hola que onda banda como estén el día de hoy, bueno ayer los que estuvieron en el stream que gracias por estar Pero si no, aquí estamos hablando del torneo, así es, estamos hablando del torneo de Castle Crushers El torneo alfa número 2, hicimos el torneo alfa número 1, ganó el Cat Player Y ahora estamos haciendo el torneo alfa número 2, Jack que pedo no se de que estás hablando Jack, 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 bueno yo les voy a comentar todo, las reglas, todo lo que necesitan, ok Primero que nada, el torneo se va a realizar hoy, 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 el torneo número 2 alfa Pero va a ser en el canal de Twitch, ¿cuál es tu canal de Twitch? Lo tienen en la puta descripción como siempre, pero si no, ni siquiera eres tan huevón para ver la descripción Es twitch.tv-jackachach, ahí estamos, ahí me puedes seguir, ahí me puedes encontrar ¿A qué hora va a ser Jack? A las 5 de la tarde hora mexicana, o sea, en el momento en que se ve este video En 4 horas vamos a empezar, pero si no soy de México, Jack, no hay pedo Te debo estar poniendo aquí los horarios, las diferencias horarias entre otros países Para que sepas a qué hora va a ser en tu país, cabrón Otra cosa muy importante que tienen que saber, y es la principal regla para participar Tienen que tener el Castle Crushers original, si no lo tienen, no se va a poder Así de fácil, así de simple, ok De todos modos, cuando el torneo, cuando el torneo, si, cuando el torneo concurse comience Yo voy a avisar, pues voy a estar en vivo en Twitch, voy a avisar por Twitter Y también en Youtube voy a subir un pequeño video de Hey, estamos en vivo en Twitch, déjate caer hijo de la chingada Y bueno, reglas importantes Como nosotros jugamos en arena, las reglas son básicas Puedes utilizar a cualquier personaje, cualquier personaje Pero, la arma que tiene que utilizar ese personaje Tiene que ser una arma de nivel 15 para abajo O sea, no se hacen armas nivel 20, 25, 30 o 35 Las armas tienen que ser nivel 15 para abajo Y no puedes usar tampoco mascotas ni pociones, ok Así que para los que no lo saben, ahorita en este momento Vayan, entren, escojan a su personaje Y se quitan las mascotas No se tienen que quitar las pociones Pero si las usan en el momento del combate Son descalificados automáticamente, ok Y pues cambiense el arma si es necesario ¿Cómo funciona? Bueno, aquí les voy a poner igual lo que fue el anterior Este, como, las brackets del anterior Que estuvo el Mega Frank, el Pachacuti, el Tommy, Dark Splone El Pato Carrillo, el Angelol, el Kaneki y el Cat Player, ok Al momento de que ustedes van llegando al stream Yo los voy registrando Hey Jack, soy Mega Frank Yo voy a pasar mi Steam por el stream Para que me puedan agregar Hey Jack, ya te agregué, soy Mega Frank Y pum, te agrego en la primer bracket Hey, ya te agregué, y en el orden en el que vayan llegando Es el orden en el que les voy a acomodar en el bracket Si alguien no se presenta a su bracket El otro pasa automáticamente al siguiente lugar Desde que yo diga o llame a los participantes para que peleen Van a tener a huevo moto, me encanta que pases Van a tener 3 minutos 3 minutos para que se hagan presentes en el chat O en el stream O en el fucking videogame Que es lo más importante para que comencemos Por cierto, lo que quiero decir de las brackets Está la pelea de bronce Como estos son torneos alfas No se va a hacer No se va a hacer el enfrentamiento por el tercer lugar Así que bueno Luego otra cosa, otras reglas que tengo por acá ¿Cómo funciona esto? Ya es muy fácil Es al mejor de 3 Pero al mejor de 3, ¿en qué sentido? Nos vamos a enfrentar Bueno, más bien Ustedes se van a enfrentar en arena 1 contra 1 Por ejemplo Vamos a tomar uno de los ejemplos de las brackets El pato carrillo, ¿no? Se enfrenta al ángel lol Bueno, primero se van a enfrentar en el 1 contra 1 En el 1 contra 1 es prácticamente arena Pueden usar magia Pueden usar arco Pueden usar boomerang Pueden usar espada Pueden usar lo que quieran Y el ganador pues obtiene un punto, ¿ok? El siguiente juego que van a hacer es atrás bárbaro Perdón Que para los que no lo conozcan Ese jueguito es de ir saltando Si volviera Supongamos que en el anterior Ganó el pato carrillo Si pato carrillo vuelve a ganar en el atrás bárbaro Ya tiene 2 puntos Y por lo tanto Gana automáticamente Automáticamente esa bracket Y avanza la siguiente Pero Si Ángel lol Ganar el atrás bárbaro Se empata 1 a 1 Y tienen que jugar un juego de desempate ¿Cuál es un juego de desempate? Es el que está en la arena De No me acuerdo ahorita del nombre ¿Cómo se llama? Pero tienen que agarrar un pollo Y se transforman Está muy divertido ese minijuego Y es de mis favoritos Así que Ese minijuego van a jugar ¿Ok? Y ya que se van a ganar Es que se va a ganar el ganador El ganador se va a llevar un par de juegazos Y además Va a ser el segundo capitán a vencer Ya que es el segundo capitán Bueno Si tú no estuviste Si tú no estuviste en el stream anterior O en la final que subí al canal A lo largo de lo que se van a hacer estos torneos Que yo creo que van a ser 5 torneos betas Sobre todo para que venga más gente al canal Para que participe Para que la gente diga No vamos Cada semana en un torneo Tengo que estar listo para participar Al final Cuando ya se haga el torneo El primer torneo oficial O quizá el torneo beta En vez de ser el torneo alfa Vamos a El ganador Se va a tener que enfrentar A los anteriores 5 ganadores En lo que van a ser Unas brackets únicas O sea Una cosa fantasmal O sea Si tú solo ganas en este momento El torneo No solo vas a avanzar Y tener tus premios Y tener tus reconocimientos en el canal Sino Que vas a ser uno de los capitanes A vencer En el gran torneo Que para ese gran torneo Yo me gustaría que me apoyen Y les vamos a spamear A los de Begemut A ver si no nos van a dar unas claves Pero bueno Eso si ya es otra historia En fin Eso era todo Es un aviso un poquito largo Pero para que sepan las reglas Este video Literalmente Yo creo que lo voy a A subir Semanalmente O sea Si hay algún cambio Si no subiré el mismo video Y borraré el anterior Nada más para que se enteren Y ya dije Que antes de que empiece el torneo Pues voy a avisar No me pregunto mamadas En el chat Ya no tengo el juego Tienes que tener el juego original Primero que nada Y Pues Los horarios Se los estoy poniendo Y si no Bústenlos a la burger Gente Eso es todo Nos vemos mañana Vídeos de no sé Lo que haya A lo mejor la final Si 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 Porque la final siempre la grabo Para el canal de YouTube Pero bueno Síganme en Twitch Si es que todavía no me siguen De hecho voy a abrir Ahorita Gmail Vamos a aprovechar Y mandar más saludos De los últimos que me han seguido en Twitch Que son A ver Al LordQualSam A Gerardo A Tecatplayer Y a Pachacucha Bueno yo con esto Me despido gente Nos estamos viendo Bye Bye Chao 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 Gracias.